Mediante labores de inteligencia adelantadas por la Policía Nacional fue capturada alias Verónica, presunta integrante de las redes de apoyo de las FARC. Así lo dio a conocer el coronel Faiber Martínez, subcomandante de la Policía Valle. Un golpe muy importante y contundente que hacen nuestras unidades de la Policía Nacional en el municipio de Huacarí con la captura de alias Verónica, perteneciente a la columna terrorista Aliro Torre de las FARC. Esta ciudadana fue sorprendida en momentos en que repartía y pegaba propaganda alusiva al cincuentenario de este grupo terrorista. Alias Verónica fue capturada en flagrancia luego de que las autoridades fueran alertadas por la ciudadanía de la actividad que venía realizando esta mujer, la cual se encontraba pegando propaganda alusiva de las FARC en el municipio de Huacarí. Aquí hay que resaltar el apoyo de la comunidad, la información oportuna que dan a la Policía Nacional, donde reaccionan y pues en momentos, en instantes, se sorprenden en flagrancia a esta ciudadana, la cual ya está a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de rebelión y terrorismo. Esta es la segunda vez que alias Verónica cae en poder de las autoridades por el delito de rebelión. Lógicamente es motivo de investigación, estamos correlacionando todo esto que está sucediendo, seguimos trabajando, ya nuestras unidades de policía judicial con el apoyo de la fiscalía están al tanto para seguir esclareciendo estos hechos que se nos están presentando aquí en el departamento del Valle. Según el coronel Martínez, al parecer alias Verónica, se encuentra comprometida con los pafletos que fueron distribuidos en los municipios de Ginebra y Costa Rica el pasado miércoles. Sí, es una ciudadana que ya tiene sus antecedentes por terrorismo. En el año 2009 fue capturada por nuestras unidades del Gáula, momentos en que hacía el transporte de unos explosivos.